Aunque el día que no, pues no es fácil. Imagínense, después de crear una familia, de tener tu familia, y perderla, perderla, imagínense, y estar solo. Y pues, él lo que está haciendo, pues está, es como su distracción de él. Están en los ambivos, todos esos problemas que se enganchó manchino. Pero mucha gente, pues, critica y juzga, pero pues eso es lo único que tiene, poder distraerse más en YouTube.